... Dices que me faltó algo. ¡Vamos! ¡Vamos! Está esperando a que... ...de el piso. Como que estaba muy pesada esa carta, ¿no? Ajá. ¿Quién se le hizo? Pamela. Pero se la hizo a la... ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya. ¡Venga lo positivo! Podemos subir por él. ¡Córrele! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Ah, no! ¡Tienes que aventar otro! Si no, ¿qué te van a traer, Tadeo? ¡Vamos! 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 Ya. 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 Dile adiós. 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 ¿Se fue? Sí. Mira, sigue señalándolo. ¡Ja, ja, ja! ¿A dónde se fue tu globo? Ya no lo ve. Es corta como ya hace noche. ¿Se subió? Ya no lo ve. Sí. ¿Y el globo? No. Ay, ya. No puse. Ay, perdón. No puse el mío. No puse el mío. ¿Y el globo, pa? ¿Dónde está? Tu globo, Tadeo. Ya no le gustó. Pero mañana se tendrá que ver. Tu globo, Tadeo. Tu globo. ¿Dónde está? Ya no vino. ¿Dónde está tu globo? ¿Dónde se fue? ¿Qué? Él esperaba que le pasara como en la casa que... Adiós. Adiós. Quiere llorar por su globo. Ay. ¿Dónde? Tu globo. ¿Dónde lo anda hace mi globo, dice? ¿Quién fue, Tadeo? ¿Quién fue? No era la tiana. ¿Quién dijo que lo soltara? ¿Dónde está, pa? ¿Qué, qué? ¿Qué pasó? ¿Y tu globo? Ya Vamos Vamos